¡Hola gente de Youtube! Bienvenidos de nuevo a mi canal, estamos aquí en Twitch en directo con toda mi gente y vamos a grabar aquí la guía de varas. Vamos a explicar para qué sirven todas las varas, qué funcionales tienen y sus builds correspondientes, ¿vale? Lo primero de todo quiero explicar para que para mí la vara es un arma secundaria. ¿Qué significa? Que no recomiendo subirla de primeras, ¿vale? Es un arma que no es tan útil para todos los contenidos, es un arma más especializada en peleas grupales, en solo content no es tan buena. Aún así traeré todas las builds de solo content de vara y traeré todas las builds de solo PvE de vara y traeré todo lo que pueda de solo content para el que quiera empezar con las varas, ¿vale? Vale, vamos allá, vamos a explicar todas las varas, para qué sirven y a qué nivel las dejaría yo actualmente, ¿vale? Eh, el bastón metálico, perdón, no, la vara normal. La vara normal es una vara que a día de hoy no se utiliza para ningún tipo de contenido, ¿vale? Es una vara bastante inútil, no tiene excesivo daño, es muy lenta pegando, básicos, no tiene excesivo móvil ya comparado con las otras varas. Antiguamente se utilizaba para corruptas, pero a día de hoy yo creo que ni eso. Dado que es de rama principal, como las de estas tres, como siempre explico, la dejaría al 75 y nada más. No la elegiría de primera arma, sino la subiría con fama crate a través del doble filo, que para mí es la mejor en PvE. Bastón metálico. Antiguamente se utilizaba en Hellgate y en Crystal, a día de hoy tampoco se utiliza, así que sin más, obviamente como la vara normal, al 75 ya que es de rama principal y no lo subiría más. Doble filo. El doble filo sí que puede ser muy útil, sí que es core en casi todos los contenidos del juego, es espectacular en gankeo y es espectacular en solo content y también se puede utilizar en dúo, ¿vale? En dúo miss o dúo hellgate. Es una arma bastante poderosa, tiene bastante daño, tiene una E de movilidad rápida, tiene una E que es lo wea, tiene un quitabilidad bastante buena. Además tiene una velocidad de ataque pasiva muy alta, es decir, pega ataques muy rápido, ¿vale? Entonces sí o sí lo subiría al 100. Si empezáis por varas, esta debe ser vuestra primera vara y debéis subirla al 100, ¿vale? Bastón de monje negro. Si sois varas que jugáis en grupo y hacéis PvE, el monje negro tiene que estar al 100. Aparte es una gran vara para el 1 vs 1, aunque mucha gente lo desconoce, es una gran vara, es una vara muy fuerte en 1 vs 1, es difícil matar ya que no tiene mucha movilidad, pero es muy fuerte. Contra melees yo creo que es una de las mejores armas del juego, aunque la mayoría de gente no lo sabe. Entonces el monje negro, si os gusta el PvE grupal, sí o sí al 100. Si no, lo dejaría al 50 ya que es artefacto, ¿vale? Soul Sight. Vale, aquí voy a incluir también el bastón de equilibrio, ¿vale? Va a ser un poco de ambos. La Soul Sight funciona muy bien en Z vs Z, el bastón de equilibrio no, ¿vale? Para diferenciarlos, pero ambos son muy buenos en Hellgate de 2 y en Hellgate de 5. Se pueden llegar a utilizar en ciertas compos de One Shot. Son muy útiles, ¿vale? Ambos. Yo si os gusta mucho la Hellgate de 2 o la Z vs Z y os gusta ser Kaler, la guana alma es al 100, ¿vale? Es una alma muy buena para ser Kaler de Z vs Z, ¿vale? Tiene un knock-up en la E muy bueno. Y realmente el knock-up en la E es espectacular a día de hoy porque hace counter a los zapatos de mercenario que son meta, ¿vale? Ya que durante los knock-ups no se pueden usar los zapatos de mercenario. Así que sí o sí, si os gusta la Z vs Z, al 100. Si os gusta también la G de 2, al 100. Si no, lo dejaría al 50, que es de arramar de facto. El bastón de equilibrio es más o menos lo mismo. Si os gustan las Hellgate de 5 o las Hellgate de 2, al 100. Y si no, lo dejaría al 50. No tiene mucha más utilidad. Este no se podría utilizar para Z. Y ahora el Grial. El Grial para mí es el arma indispensable. Es espectacular en Hellgate de 2. Es espectacular en Z vs Z. Y es espectacular en Ganking. Es muy útil. Es una de las mejores armas del juego. Sí o sí al 100. Tiene uno de los mejores stuns del juego. Bueno, mejor stun, root. Mejor root del juego. Y es espectacular. Sí o sí al 100, ¿vale? Entonces, para mí, las dos balas principales del juego son Grial y Doblecino, ¿vale? Estas dos sí que tienen que ir al 100. Luego ya, según vuestros gustos, podéis subir estas tres o no. O dejarlas al 50 y estas dejarlas siempre al 75 porque no tienen mucha utilidad, pero son de rama principal. Y como sabréis, dan más IP a las demás ramas, ¿vale? Vale, ahora veamos de las builds distintas que tenéis. Tenemos pocas builds, pero bueno, va a ser rápido. Vale, empecemos para la de solo PV, ¿vale? Que funcionaría en PV de solo. Para subirnos las balas a día de hoy, yo usaría esta web, ¿vale? Acompañado de una capa T-4, es una build muy sencilla y muy poderosa. Siempre con esta Q, esta web doble para PV, que es muy buena, nos ponemos pasiva de curación por si nos falta, digamos, más vida. Si nos falta mana, podemos jugar con escudo energético, aunque para eso llevamos los votos de mana, para recuperar mana. Chaqueta de acechador en daño y hábito de mago. Es una build que se basa en el puro daño, tiene muchísimo daño y limpia muy bien, ¿vale? Si tenemos muchos problemas al principio, también podríamos cambiar la chaqueta de acechador por una chaqueta de mercenario, ya que las balas con la Q se curan enteras con la chaqueta de mercenario, ¿vale? Y simplemente, pues, es puro daño, ¿vale? No tengo ni que explicar el orden. Simplemente es spam esto, las habilidades, todo lo que podáis y recuperáis mana con las botas, ¿vale? Esta sería para solo PV. Vamos a ver del PV grupal de las balas, ¿vale? Para PV grupal yo usaría el monje negro, ¿vale? Con armadura de guardián, el casco, el casco de soldado, la pasiva de la de mana y las botas, botas de guardián, ¿vale? Para aguantar más. Es la build de puro tanque, la pasiva de agresión, perdonad, y aquí tenemos, ¿vale? Eh, tema de las habilidades. Mmm, tenéis dos opciones. Probablemente jugaría esta Q, es la más útil en PV, aunque también se puede esta. Luego, para el tema de la... de la W, ¿vale? Estoy pensando qué W realmente utilizar. Probablemente utilizaría esta. ¿Estáis de acuerdo conmigo en los de YouTube, chicos? Por el tema de control de multitudes. Es la más útil, yo creo, en PV. Esta también está bien, pero me gusta más esta W. Es más útil porque disminuye el daño de los monstruos y al fin y al cabo eso ayuda bastante. A nivel de, obviamente, la de la hoja fatal y ya tendríamos... De pasiva de armadura, yo jugaría, obviamente, con provocar. Obviamente, estamos en PVE, perdonadme, me he puesto la obra debilitadora para llamar el agro, ¿vale? Y es una build sencilla, ¿vale? Simplemente es usar las habilidades todo el rato y con la de disminuyes el daño de los bichos. Con la W también para poder tanquear mejor y con la que posiblemente aturdimos a los bichos. Vale, esta sería mi build para PVE grupal. Aquí podríamos acompañarnos de una tortilla y de, por ejemplo, resistencias o menos, ¿vale? Vale, vamos a hablar también ahora de el PVP grupal... Bueno, pero vamos a empezar por el PVE solo, yo creo. El PVE solo, a día de hoy, hay en Abul que destaca muchísimo, ¿vale? Que es la que se está jugando en mi sin parar todo el mundo la jugada, que es doble filo, ¿vale? El doble filo yo siempre lo jugaría con pasiva de drenar sangre. La mayoría usan la pasiva energética. A mí me parece una estupidez porque ya tienes las botas para recuperar mana y en 1 vs 1 no te vas a acabar el mana simplemente en una pelea, ¿vale? Es decir, es verdad que si estás persiguiendo a alguien durante una hora, pues el energético va bien. Pero yo creo que es más importante el drenar sangre. Al fin y al cabo, marcamos la diferencia. Y es un combo muy sencillo. Empezaremos con botas. Stunearemos al rival con la W y un básico. Y tal cual le stuneemos, usaremos la chaqueta de acechador y la Q, ¿vale? Luego cuando el rival intente huir, la E. Luego tiramos hacia atrás, el rival tira algún defensivo, se lo purgaremos con la purga y tiraremos hacia atrás intentando recuperar el cooldown de la chaqueta. Es súper importante que juguéis con los cooldowns de la chaqueta. El doble filo hace daño gracias a la chaqueta. Y siempre combinar la chaqueta con una W, ¿vale? ¿Por qué? Porque primero los stuneas, luego tienes la chaqueta. ¿Por qué? Porque el stune evita que el rival pueda tirar aquellos defensivos que te protegen de su chaqueta. Que se protegen de tu chaqueta. Esta sería la E solo PvP. También se puede utilizar en ganking esta bull, ¿eh? En ganking también funcionaría igual y sería muy a la par. Simplemente que usaríamos la W para parar las monturas del rival y las golpearíamos con la E y la chaqueta para bajarlas, ¿vale? Podríamos aquí usar un hábito de mago incluso en ganking si necesitamos más daño o una purga si necesitamos pegar botas, ¿vale? Ahora vamos a la PvP grupal. Vale, empezaré por Z vs Z. Z vs Z tenemos dos armaduras. Podemos usar esta que purga botas o esta que es para simplemente empujar a los rivales, ¿vale? De arma utilizaremos el Grial. Para mí es el mejor en Z vs Z. Siempre con la de golpe o esta o podemos jugar en... ¿Cuál es? Esta, creo. Podemos jugar estas dos W. A mí me gusta más esta, ¿vale? Preferiblemente como stopper creo que es mejor. La cuda de pirueta, obviamente. Pasiva jugaría con la de mana. Armadura de caballero. De botas, sí a sí. Sí o sí. Aquí usaría o zapatos de mercenario o zapatos de cazador. ¿Vale? Aquí a gustos colores como siempre digo. A mí me gustan más los mercenario, pero bueno, aquí también se puede utilizar zapatos de cazador. Y de casco, aquí sí que podemos tener muchas variantes, ¿vale? Entonces, este tipo de casco no he cogido, pero probablemente... Probablemente jugaría con capucho de asino para resetear la E y tener menos cooldown en la E, ¿vale? Voy a por la capucho de asino para que la veáis. El pecho es verdad que podéis cambiarlo por la crepuscular, ¿vale? Es, digamos, indiferente, ¿vale? Podéis utilizarlo como stopper funcionan ambas, ¿vale? Entonces son dos armaduras muy útiles y podéis irlas cambiando, ¿vale? El tema de capa, perdonad. La capa es la Marlock, ¿vale? Que me olvidaba. Y es una build muy sencilla. Pues cuando los rivales vayan a engaguear usaremos la doble E para parar su... Digamos que si los rivales vienen de aquí, ¿no? Pues tiraremos la E así y así para que no pueda pasar nadie. De aquí chocarán. Luego si vemos que intentan pasar, pues una Q para empujarles. La W para remeter contra todos. Una armadura de caballero y recuperaremos cooldowns. Si nos engaguean, pues usamos los zapatos de mercenario. Si no, podemos subir con los zapatos de cazador que tienen muchísima movilidad. Y encima aumentan nuestro CM. En Z más o Z siempre lo acompañamos con la tortilla balónica y resistencias, ¿vale? Vale, ahora vamos al Hellgate de 2 y Hellgate de 5. En Hellgate de 2, ¿vale? La que yo jugaría a día de hoy. Sería el doble filo con chaqueta de acechador. Las sandalias, jugaría sandalias reales. Perdón, que me las he olvidado. Incluso podemos jugar la Soulside también, ¿eh? Hay gente que le gusta más la Soulside. A mí la verdad es que me es un poco diferente. Me gusta más la Acechador, pero la Soulside también está muy bien. Esta build está divertida, ¿vale? Ahora yo les explico cómo sería el combo. Se está jugando bastante en Hellgate de 2 y es bastante divertida. Podemos jugar con casco de demonio o bomba de humo. A mí me gusta mucho con bomba de humo. Y la acompañaremos también con... ¿Cómo se llama la arma? No me sé el nombre. Con una cazadora de espíritus, básicamente. Los dos empezáis con zapatos. Tú entras con la W, estuneas, golpeas con la E, apretas chaqueta y apretas casco. Y aquí el tío estará estuneado, se estará comiendo la chaqueta y entrará a la cazadora de espíritus y le dejará el área encima. O sea, le tirará el área desde lejos y le dejará aquí parado y destruiréis, básicamente. Es una build bastante sencilla y buena, ¿vale? También se puede jugar con la Soulside para levantar y esto con casco de demonio. Y también se puede jugar con túnica de diablo, ¿vale? Aquí a gustos, colores, son distintas builds, etcétera, etcétera. Yo creo que con esto tendríais todas las builds de vara, ¿vale? Obviamente faltan muchas de juguete 2 que se pueden utilizar muchas variantes distintas según la combo que uséis o en juguete 5, ¿vale? Pero yo diría que los roles más importantes para el día de hoy para las varas son el ganking, que tenemos el doble filo, o el solo content para el doble filo. Y la Z vs Z, que para eso tenemos el gran grial, que es espectacular, ¿vale? La Soulside también pueden utilizarlo los calers, ¿vale? Que sería armadura de caballero, Soulside, hábito de clérigo, cava barlock y de botas, unos zapatos de mercenario. Esa sería la build de caler de Zeta, aunque a mí no me gusta, ¿vale? Me refiero que yo creo que los calers a día de hoy son mejores martillos con botas de juez para la iniciación o mazas con zapatos de cazador para la iniciación, ¿vale? Pero bueno, eso es otra vertiente de la Z vs Zeta. Así pues, yo me centraría sobre todo si jugáis doble filo en tema de ganking, solo content y Z vs Z, ¿vale? En el tema de varas, sí o sí, es su contenido. Si queréis PvE grupal, pues las varas no están mal como tanques, ¿vale? Y es verdad que las mazas son mucho mejores, así que definitivamente si queréis ser tanque de PvE, recomiendo las mazas antes que las varas que tendréis la guía próximamente. Bueno, con esto me despido, muchas gracias por ver el vídeo, gracias por acompañarme y nos vemos próximamente. ¡Hala!